Esta historia es real, puede estar pasando contigo, escucha Quiere vivir y quiere soñar, pero ella vive en sala de un hospital Quiere nacer de nuevo y cambiar, pero este tiempo no le procederá Quiere vivir y quiere soñar, pero ella vive en sala de un hospital Quiere nacer de nuevo y cambiar, pero este tiempo no le procederá A la edad de 15 comenzó el peligro, tomó la locura de un mundo indefinido Cogió las calles a muy corta edad, a vivir su vida en toda su falsedad Vicios, placeres y momentos apasionados, llegó a la escuela por su mundo acelerado Para seguir su camino de ignorancia, hizo el dinero fácil usando su elegancia Bien conocida como la prostituta, olvidó su validez y prosiguió su luta Tantos consejos, pocos que le hizo caso, una vida sin Jesús siempre lo que trae fracaso Vuelta viviente entre tanta gente y su enfermedad es tan común en el ambiente Ahora vive triste, tirada en una cama, nadie la busca, pero así Cristo la ama Quiere vivir y quiere soñar, pero ella vive en sala de un hospital Quiere nacer de nuevo y cambiar, pero este tiempo no le procederá La azotan en banda por su comportamiento, por su vida loca y su aceleramiento Y las esquinas a punto de su trabajo, ella finge ser feliz con su rostro cabizajo Dura mentira, creyó ser una actora, de su película la super seductora Mucha ambición por tener el billete, y vivir la moda en su mundo de juguete Dije al garete, perreo y a fuegote, pero salió llorando como San Bigote Todo lo que tú siembras tarde o temprano nace, tanto que lucía y está vuelto un disparate Creyó ser feliz en su coro de parrande, y el diablo la tenía vuelta a una mojiganga Voló tan alto y se rompía en sus alas, la dejan por muerte en el suelo apuñalada Una de sus víctimas, actuando por venganza, se preparó para darle la matanza A grito y aclamaba al que rechazó al principio, al que por nombre lleva rey de reyes Jesucristo Dijeron los doctores, ese caso es imposible, tiene un hemorragia de sangre que es increíble Ellos no sabían que Dios la había escuchado, doctores maravillados por el resultado Y a punto de morir le encontró una salida, librada de la muerte Dios le devolvió la vida En el hospital, en recuperación, fueron a predicarle por su salvación Ya de 21 Nicole está arrepentida, de sus pecados y su mala vida Aceptó a Jesús en el hospital cabral, pero hay un problemita del que no te pude hablar Que triste, que muchos esperan aceptar a Jesús, después que están en cama o al borde de la muerte Cuando pueden aceptarlo, antes de llegar a este punto Este que la dejó por muerta, fue alguien a quien ella infectó del SIDA, por su vida acelerada Esta es real, Wilkins, Isabel Valdés Si vive y quiere soñar, pero ella vive en sala de un hospital Quieren nacer de nuevo y cambiar, pero es que el tiempo no retrocederá